El Parque Científico Tecnológico se integra al proyecto Salitre, si lo vemos desde un punto de vista estratégico, contribuye a esa visión inicial con la cual la Junta UGB, el fundador de la UGB, decidió trabajar con este proyecto ambicioso del Salitre. Básicamente esa visión era tener una alternativa de desarrollo a la sociedad, un parque científico que contribuyera en líneas específicas de educación, es decir, desarrollar nuevas carreras, nuevas líneas, por ejemplo, el caso de la agroindustria, el caso de la eficiencia energética, de la protección al medio ambiente. Un parque científico tecnológico es un espacio físico con infraestructura de calidad, cuyo propósito principal es generar riqueza económica y cultural en una región. Sabemos de que esto va a ser un elemento bastante completo porque va a asociar a todas las comunidades, ya sea la proyección social, investigación, docencia y aliados estratégicos. Que primero se pensó en un lugar donde se pudiera proyectar la producción de energía limpia, pero también viendo que había bastante espacio para esto, para hacer otros proyectos, entonces se comenzó a investigar sobre qué es un parque científico tecnológico. El campus Salitre básicamente tiene una amplia estación territorial donde tenemos una biodiversidad amplia, donde nosotros desarrollamos estrategias de protección al medio ambiente, tenemos espacios de bosques, más de 90 manzanas de bosques, tenemos espacios de producción de alimentos, espacios de ecoturismo, vivimos en armonía con proyectos relacionados incluso a la producción de energía y de igual forma proyectos relacionados a proyección social. En este caso tenemos un vivero con una capacidad de producción de más de 200.000 plantas anuales, las cuales son utilizadas para reforestar la gran mayoría de la zona oriental de El Salvador. El proceso de conceptualización del parque ha sido un trabajo bastante arduo por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. En este caso se ha implementado un proyecto en varias fases. El primero ha sido darle seguimiento a un diagnóstico de capacidades institucionales que permitiera generar un capital de conocimiento y una base científico-tecnológica en la universidad para poder brindar servicios especializados. Luego de eso se hace un estudio de mercado bastante amplio en la zona oriental, bajo el cual se han definido algunos servicios de interés a la comunidad local, en la cual nosotros pretendemos brindar consultorías y servicios especializados en tres áreas específicas. En primer lugar en la parte agroindustrial, para desarrollar y darle seguimiento, reactivar el agro a nivel local. Luego la parte tecnológica, que consideramos que una de las necesidades más inmediatas es brindar ese soporte tecnológico para el desarrollo empresarial y económico. Y luego la parte justamente de consultorías, modelos innovadores, modelos de desarrollo para la parte empresarial. En primera instancia se definió de esa manera, de que ese parque científico-tecnológico, ahí llegara gente a hacer investigaciones, o pedir investigaciones para luego llevarlas a sus empresas, y que estas empresas pudieran replicar lo que ahí se daba. En este caso se identificaron específicamente algunas brechas en el área de agroindustria, que el parque científico contribuiría. Hablando específicamente, el productor nacional tiene, digamos, produce estos, los cultivos, realiza cultivos, pero la única opción que tiene es producir y vender su producto, sin llegar a un tema de transformación, a un tema de productos que aproveche principalmente incluso algunos residuos, que actualmente son considerados así. El parque científico aportaría a la agroindustria alternativas, laboratorios de transformación de estos productos, aparte de esto, asesorías que puedan ayudar a ellos, que disminuyan esa brecha, ¿verdad?, que tienen ellos de desconocimiento de transformación de sus productos, haciendo más rentables sus cultivos, haciéndolos más sostenibles, y de esta forma también contribuyendo a generar más conocimiento. La creación e implementación del parque tecnológico es de una gran oportunidad, ya que ellos contarán con infraestructura innovadora y de gran calidad para poder gestionar el conocimiento, transferir la tecnología y promover la investigación. Asimismo, este espacio les abre nuevas experiencias de aprendizaje a través de los laboratorios de práctica, en donde ellos pueden contribuir con su vasta experiencia en el desarrollo empresarial y económico de las empresas a nivel de zona oriental del país y, por ende, de la región. Que los jóvenes de nuestra universidad y de otras comunidades puedan acercarse y hacer investigaciones. Aunado a eso, puede haber cerca, si se crea un parque, puede haber restaurantes, pueden haber edificaciones, puede haber otro tipo de conocimientos o de infraestructura que se crea necesario. Entonces, yo creo que esto va a ser fundamental porque va a poder dar su aporte a lo que tanto se maneja ya en esta época, que es el metaverso, que es las cuestiones de tecnología. Se espera de que el Parque Científico Tecnológico de la UGB sea una fuente de desarrollo de conocimientos, una fuente donde estudiantes, donde la misma sociedad pueda generar competencias, ya sea en carreras, en estudios técnicos o en prácticas diarias, que ellos puedan adquirir ese tipo de conocimientos adicionales a lo que empíricamente se ha venido realizando. Se espera también de que el Parque Científico Tecnológico sea una fuente de generación de empleo, donde haya una inclusión en la parte de la zona oriental, de igual forma sea una línea innovadora, que aporte nuevas alternativas y complementarias. Desde la facultad se implementarán proyectos innovadores desarrollados con tecnología de vanguardia, que les facilite la operatividad a estas empresas y por ende que ellas puedan llegar hacia sus mercados. Se pretende implementar proyectos tales como alojamiento de datos a través de los centros de datos, implementación de redes locales, de redes inalámbricas, desarrollo de software, desarrollo de libre hardware, de tal manera que podamos vincular a nuestros estudiantes y poder ofrecer oportunidades de empleo a egresados y graduados. Consideramos que un componente principal es la transferencia de conocimientos y queremos capitalizar esta transferencia, ya sea en la creación de empresas con base tecnológica, darle seguimiento a las spin-offs, poder generar elementos de propiedad intelectual, poder hacer registros de productos como tal y esos productos llevarlos a producción para madurar nuestra tecnología y poder tener en este caso toda una infraestructura, tomando en cuenta también nuestras redes de contactos con empresas locales, todo el sector industrial, incluyendo también el sector gubernamental. Como ven, todo lo que se haga en este parque va a servir a la sociedad en su conjunto. Va a servir para que mejore y para que se dan expectativas de que sí podemos llegar a hacer investigaciones bastante fuertes que puedan mejorar la sociedad. Gracias por ver el video.